Buenas tardes. Los valores y las experiencias que han hecho a nuestro pueblo, porque como habrá probablemente varias que vayan sobre el mismo tema, en la que muchos participamos y que además yo investigué, la unificación de la experiencia y su escuela política. Ahí se formó el constructor de organización política, una persona volcada en la construcción de la acción colectiva. No serán meras palabras, sino un proyecto, una realidad.